Hola mi público bello, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartir mi opinión respecto a su forma de pensar de la señora Vicenta. Como ustedes se han podido dar cuenta, pues después de haberse dado a conocer lo del embarazo de Gloria, pues Romario como jefe de la señora Vicenta se pronunció también, admitió que él pues también había sido engañado por parte de la señora Vicenta, motivo por el cual pues horas después él se apersonó a la casa de la señora Vicenta para aclarar el tema. Un tema que pues ha estado sonando mucho, no solo en YouTube, sino que también en la plataforma de TikTok, ya que en la plataforma de TikTok también hay cientos de cuentas en donde han estado regando este chismecito, chismecito que pretendía la señora Vicenta mantener oculto. Según la señora Vicenta, lo que le respondió a Romario es de que se había molestado por una sola razón, porque ella no quería compartir con el público el estado de su hija, por una sola razón, porque ella había decidido mantener en el anonimato el embarazo. Ella pretendía que Gloria pasara su embarazo, diera a luz, fuese niña, fuese niño, pero que nadie lo supiera de las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso para ella es un asunto personal, es un asunto de familia, y que en eso no tenía por qué meterse fulano, sultano, ni mengano. Y que ella está decepcionada porque alguien más se adelantó a brindar la primicia cuando ella no pretendía hacerlo jamás. Y que por ese motivo ni al mismo Romario se lo había comentado. Una, porque según ella, pues no sabía si efectivamente su hija estaba en estado de gestación. Pues la verdad es que yo estuve escuchando detenidamente lo que decía la señora Vicenta, pero también escuché lo que dijo detenidamente Carmen, hermana del muchacho que es el novio de Gloria. Y según lo que dijo Carmen, pues el hermano le confirmó a ella que el día que Romario llegó, realizó la prueba de embarazo, pues el pipí no le pertenecía a Gloria, sino que le pertenecía a la hermanita de Gloria. Pues entonces las versiones no concuerdan, porque Carmen afirma y confirma lo que le dijo su hermano, y lo que hizo ella como encargada de su hermano. Pero la señora Vicenta dice todo lo contrario. Ella dice que no sabía, cuando la Carmen dice que sí lo sabía. Ella dice que nunca le había contado su hija, que nunca llegó Carmen a su casa. Cuando Carmen afirmó que antes de realizar el primer video en donde explotó esta bomba, ella se apersonó, habló con la señora Vicenta y le hizo ver lo mal que estaba actuando al permitir que Gloria pasara la noche con el muchacho hermano menor de Carmen. En fin, que aquí, pues si la señora Vicenta, pues no quería hablar del tema, el tema ya fue tocado por otros canales, por tanto ella solo queda guardar silencio y aceptar lo que los demás dijeron. Es cierto, ella está en todo su derecho de defenderse, pero se le olvidó algo muy importante a la señora Vicenta, cuando ella pretendía ocultar el embarazo de su hija. De que tanto ella como madre de Gloria, y Gloria también, como también Jaime, que es el novio de Gloria y hermano de Carmen, ambos han aparecido en canales que son populares en esa aldea. Porque ya ven, Carmen trabaja en el canal Soy Chapín, donde es reconocida por un centenar de personas. Doña Vicenta trabaja en el canal de Romario, en donde medio millón de personas a más la conocen. Gloria ha aparecido en varios canales también de Romario y principalmente de la familia de la señora Vicenta. Jaime también. Pues entonces, ¿cómo ocultar algo que era difícil de ocultar? Aparte de eso, sus alrededores, pues también conocen que Doña Vicenta es figura pública como sus hijos. Por tanto, si se les cae una hoja encima, si tienen diarrea, si tienen salpullido, si tienen lo que tengan, siempre alguien más lo sacará a relucir. ¿Por qué? Porque son figura pública y es un tema de interés para muchas personas. Y por supuesto, aunque pretendieran mantener encerrada a Gloria los nueve meses, un embarazo, una criatura, es difícil de ocultar. Lo cierto aquí es que la señora Vicenta tiene que ser por primera vez consciente de que un niño no es un juguetito, no es cualquier cosa. una criatura viene a este mundo y dependerá de dos menores de edad y depende mucho de la familia del joven como la familia de Gloria apoyar a ambos para que esa criatura crezca en santa paz en un lugar en donde lo primero que tiene que reinar es el amor. Yo no voy a juzgar a doña Vicenta si ella pues quería mentir simplemente a su conveniencia. Lo que sí puedo decir es de que ella pues estuvo en sus manos proteger a su niña o tal vez no cuidarla de ciertas cositas que los jóvenes quieren experimentar conforme van creciendo pero lo pudo evitar si ella desde mucho antes le hubiese hablado a su hija sobre y sobre planificación familiar. Como ella dice pues los patojos y las patojas cuando novios siempre buscan sus escapaditas para hacer sus cosas que eso no es nada extraño. Sí no es nada extraño no es nada fuera del lugar ni del otro mundo pero si se puede evitar uno lo hace como padre de familia y como encargada de las criaturas porque en la edad que está Gloria era la mejor etapa en la que ella necesitaba ser aconsejada y la única que tenía en sus manos aconsejar a esta muchachita era Doña Vicenta como progenitora y como encargada de la patria potestad de esta criatura pero como ahora lo hecho hecho está pues entonces ahora solo hacerle gancho y aconsejar a su hija para que sea una mejor madre el día de mañana para el bebé que viene en camino lo importante aquí es de que este niño ya esté en el vientre y desde ahí pues él debe ser bendecido porque por algo Dios se lo envió a Gloria así que ¿qué opinan ustedes? nos vemos en la próxima